MÚSICA En el comienzo del partido, Mariano Luski, con un remate potente de media distancia. MÚSICA En el primer tanto del partido, ahí vemos el remate de Mariano Luski. MÚSICA Y Luski, de cabeza, consigue vulnerar al arquero Mareco para poner el ya lapidario. MÚSICA 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 Hace lo mismo con el cuero Pelota para Luzki Luzki para Brian Brian para Luzki Pelota en el área Le puede pegar De profundidad buscando Javier Portillo Luzki que la aguanta La baja al piso Ahí está Mariano Luzki No hay fuera de lugar Luzki Devuelve Marcelo por el espacio Estaba metiendo para Luzki Otra vez Marcelo que buscaba La pelota para Luzki Queda suelta la pelota